Esto es Brawl Stars ¿Será que la comunidad alcanzará el objetivo para ganar a Shelly Squad? Realmente está preocupando mucho a los jugadores y muchos de ellos están con muchísimo miedo Y ya estamos en el tercer día de este nuevo desafío por el próximo lanzamiento de Squad Busters nuevo juego de Supercell y al parecer aún no hemos llegado a los 5 millones de preinscripciones Ahí ven que el pin de Squad aún continúa con ese candadito O sea, aún no se desbloquea Da igual si lo vemos por aquí Incluso la segunda recompensa aún no se desbloquea Entonces, claro, a consecuencia de esto se está generando una gran polémica en la comunidad porque muchos se están preguntando ¿Conseguiremos las recompensas? ¿Perderemos las recompensas? O sea, prácticamente la comunidad está con una gran incertidumbre Pero, a ver Yo creo que muchos en la comunidad están desconfiando cayendo en el error que la comunidad no será capaz de batir ese récord O sea, es un récord donde ni siquiera sabemos a cuántos millones debemos llegar pero prácticamente ni siquiera hemos desbloqueado la segunda recompensa O sea, supongo que ya estamos a muy cerca de los 5 millones Ahí no debe faltar ya casi nada para que ese regalito llegue a la tienda Incluso por la mañana vi que ya estábamos en 5 millones Pero en realidad todavía no porque la recompensa continúa bloqueado Pero, a ver chicos Esta misma situación ya la hemos pasado con anteriores eventos Bueno, este es un desafío Pero algo similar ya ha ocurrido en el juego Por ejemplo, con el evento de 100 star drops Donde los jugadores no tenían que acumular aniquilaciones Sino que tan solo debían abrir drops Y de ellos que les toque drops especiales Para que mediante esa calidad del drop La barra de ese evento suba y suba y suba ¿Correcto? Que vaya marcando hitos O sea, a comparación de sus anteriores eventos Ese fue un evento muy chévere, muy divertido Pero claro, para que se desbloqueen las primeras recompensas ahí Tuvo que pasar varios, pero varios, varios días O sea, terminó tardando algo de tiempo Entonces, la comunidad al recordar ese evento Se pregunta si se conseguirá el objetivo para este desafío Pero a ver, esto se tiene que explicar de manera tranquila Porque si bien el evento o desafío por Squad Busters Ha iniciado hace 3 días Incluso aquí Supercell, Brawl Stars Anunciaban a lo grande este desafío Donde otorgaba diferentes recompensas No solo para Brawl Stars Sino para todos sus juegos en general Y que de paso, es algo que es recontra bueno No recuerdo si ocurrió lo mismo Cuando Supercell lanzaba a Brawl Stars Así que, si tu estuviste en ese entonces Cuéntanos un poco Pero, si bien es cierto Este desafío lleva 3 días de haberse iniciado Pero puedo adelantarme Y con toda seguridad, puedo decirte Que no vamos a perder las recompensas Porque, si ustedes recuerdan El juego, Squad Busters Será lanzado mundialmente el 29 de mayo O sea, ahí tenemos muchos días Como para poder alcanzar todos los hitos Prácticamente, tenemos hasta ese día de lanzamiento Para conseguir todas las recompensas Claro, preocupa bastante cuando ves la barra Y ves que la segunda recompensa No se desbloquea Es normal Hasta yo creí que ese pin Ya se encontraba en la tienda Pero, recuerda que tenemos plazo Hasta el día 29 de mayo Fecha de lanzamiento del juego Prácticamente, falta un mes Aparte que, posiblemente Muchos estarán pensando que La comunidad de Brawl Stars no podrá Pero, ojo, este desafío No solo se trata de Brawl Stars Es un evento intercomunitario Si queremos llamarlo de esa manera De alguna manera Porque, es un juego de Supercell Que se lanzará próximamente Pero, es con ayuda de todos los juegos O sea, no solo de la comunidad de Brawl Stars Sino de Clash of Clans Clash Royale Boom Beach Y Hey Day Entonces, hasta incluso De la pequeña comunidad de Squad Busters Entonces, estos chicos No se trata de que tal comunidad Lo alcanzará No, se trata de que Todas las comunidades De todos los juegos de Supercell Se unan para alcanzar El objetivo final Que es la skin de Shelly Squad Claro Para cada juego Son diferentes recompensas Correcto En el caso de Brawl Stars La recompensa final Es la nueva skin para Shelly Llamado Shelly Squad Así que Lo más probable Es que Dentro de algunas horas Y realmente espero que sí Ya finalmente Lleguemos al segundo hito Que es 5 millones Y que de paso Ese pin Llegue finalmente a la tienda Sin embargo De cuántos millones Se tratará Para conseguir El siguiente drop aleatorio Ahí simplemente Supercell Colocó un signo De interrogación Yo supongo Que se trata O se tratará De 10 millones O 15 millones No lo sé Hasta podría ser 20 millones Pero Si en caso tarda Y le ponemos Hasta 3 días O 4 O hasta 5 días Para alcanzar Cada hito De igual forma Nos sobra días Para que se lance Globalmente El juego Entonces Prácticamente Ahí tenemos Tiempo Pero de sobra Yo por ejemplo Me he preinscrito Con mis 3 cuentas Porque En cada una de ellas Tengo un correo Diferente Así que Si todavía No te has preinscrito O recién Te estás enterando Pues anda Ve a preinscribirte Porque ahí A ver Ya hice un video Explicando todo Precisamente En este Es muy sencillo De preinscribirse No te tomará Mucho tiempo No te tomará Mucho tiempo En hacerlo Aparte que Merece mucho la pena Ojo Las recompensas Son recontra Exclusivas O sea El pin La skin De Shelly De igual forma Las recompensas Para otros juegos De Supercell No las volverás A ver Nunca más Ni siquiera Aparecerá En el catálogo Solo las skins Que Supercell Decide Que ya no sean Exclusivas Retornan En el catálogo Y por precio En gemas O en blins O hasta simplemente Por gemas Sin embargo Hasta el momento El juego Tiene varias skins Exclusivas Que no las podemos ver Entonces Preinscríbete Aprovecha Que Supercell Está regalando Cosas Que así por así Cualquiera que llega Después al juego No las tendrá Y obviamente Tener cosas Re contra exclusivas En tu cuenta En sus cuentas La hace Re contra especial Y obviamente Única Así que Tranquilos No se desesperen Porque tendremos Esas recompensas Gratis Y rápido También Recuerden que tenemos Ahí fácilmente Casi un mes Y que por cierto Si de alguna manera Quieres contribuir Quieres ayudar Pues primero Preinscríbete Recomienda a tus amigos También A hacerlo Para que lleguemos Más rápido A la meta Y no tengamos Que esperar Hasta el 29 de mayo Para utilizar El pin Y también La skin De Shelly Squad Realmente La skin Está muy bonita Y el pin Realmente Es muy curioso Obviamente Tiene la temática Del nuevo juego Squad Busters Aparte Que mañana Tendremos Un brawler Y una skin Totalmente gratis De paso Te invito A que vayas A ver Este video Que sé Que obviamente Estoy totalmente seguro Que te va a gustar De paso Espero que ya te encuentres En un club Porque será De suma importancia Gracias por mirar el video Y ya estamos hablando Chau 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 chau